Ahora camino de noche, porque las noches son claras. Y esta noche no hubo luna, no hubo luna amiga y blanca. Y había pocas estrellas, pocas estrellas y pálidas. Y era todo triste sin la luna amiga. Y era todo negro sin la luna blanca. No se veía la cinta de la carretera larga. Los olivos del recuesto apenas se dibujaban. Un murciélago pasó rozándome la cabeza con el ala. Y me ladraron los perros en los bancales con saña. Sin luna todo era negro y triste. Ví una luz allá lejana y a tientas. Fui hasta la luz y en la luz pedí posada. Esta noche no hubo luna, no hubo luna amiga y blanca. Y recorré aquella noche en que no vino mi amada. Y en que yo, loco de amor, lleno de fiebre y de ansias, hice también alto en la primera posada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.